Los voy a grabar, Mujeres Alegres de Turicato. Mujeres Alegres de Turicato También las de Turicato No se les arruga el cuero Quieren mucho a su marido También a su compañero La señora del billete También la de Siragüez Se pelean por los amores De Don Miguel Pimintes Subiendo de cuesta arriba Hasta las norias, señores También dicen que es bonita Mujer de Agustín Torres Que abandonó a su marido Se quedó con sus amores Deme lo que yo le pida Oiga señora Porfiria De la cintura pa' abajo De la rodilla pa' arriba Deme un plato de enchiladas Pa' que sea la despedida Bajando de cuesta abajo Bajando de cuesta abajo De regreso a Turicato Esta canción la compuse Pa' divertirnos un rato De la cintura pa' abajo De la cintura pa' arriba De la cintura pa' abajo Dile lo que yo le pido De la cintura pa' allá